Hoy vamos a realizar un jabón decorativo. Necesitaremos los siguientes insumos. 50 gramos de base de jabón opaca, 15 gotas de aroma cojoba, 15 gotas de extracto de avena, eyector en forma de paloma, molde de polietileno 1006. Primero, derretimos nuestra base de jabón. Usamos el microondas en intervalos de 20 minutos sin pasar los 60 a 65 grados. Después, agregamos las 15 gotas de extracto de avena. Junto con las 15 gotas de aroma cojoba y mezclamos. Vertemos en el molde y dejamos solidificar. Desmoldamos y con nuestro eyector marcamos la figura que deseamos. Podemos decorarlo con mica dorada y listo. No olvides suscribirte y activar la campanita para más tutoriales. Así, envío a ley.